Saludos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te saluda Aurelio Oliveira, El Yardero Perrón, desde aquí, desde Phoenix, Arizona, para el mundo. Allá donde quiera yo te lo esté explicando. Saludos, saludos a todos ustedes. Saludos a mis amigos nuevos suscriptores y a todos los que ya me siguen allí en el canal de El Yardero Perrón. Muchas gracias, te agradezco, te agradezco que te hayas suscrito, te agradezco que me des un like, que me comentes, que compartas este video. Gracias. Mira, voy a ver un nuevo trabajo. Si tú eres nuevo, tu servidor se dedica mayormente a lo que son las propiedades comerciales. Hacemos landscaping comercial desde hace ya muchos años. Tengo 20 años con mi compañía, pero más o menos como 3 años después de haber empezado, tuve mi primera oportunidad en lo que son las propiedades comerciales. Y desde ahí para acá, pura propiedad comercial es lo que mantenemos. Así que mis consejos, los videos que tú ves de mi parte van a ser mayormente enfocados en las propiedades comerciales. Y para allá voy, para allá voy a checar un nuevo trabajo que me han pedido darles un presupuesto para el servicio mensual. Le llamo mensual, pero es realmente vamos cada semana, ¿ok? Cada semana vamos y damos servicio y le llamo mensual porque cobramos al mes. Por eso, por esa razón le llamo mensual. Voy a ver ese trabajo. Ya tuve la oportunidad. Esto es algo que a veces hago yo cuando me llama alguien y tengo la oportunidad de pasar por ahí a darme la vueltecita, ¿verdad? Me doy la vuelta y llegar a ver el trabajo, a ver cómo anda, a ver qué tal, este, qué tan grande es, a ver cómo, 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 este, si nos conviene. A veces está cerca de otros trabajos que a lo mejor ya tengo por ahí. Y cuando alguien me llama, a mí me gusta ir a darme la vueltecita, ¿ok? Antes de encontrarme con el cliente. Y lo hago para llevar una mejor idea de cuando yo llegue ahí, no ande ahí como a ciegas, ¿no? Ya yo me di la vuelta, ya yo a veces camino, a veces manejo alrededor del trabajo si es muy grande. Y me doy una idea para que cuando yo me encuentre con mi cliente, como ahorita voy a la cita, la tengo la cita a las 11, voy para allá, me voy a encontrar con él, pero yo ya voy más o menos bien, bien, pues bien al tiro con una, con una noción de lo que es el trabajo, ¿ok? El cliente no lo sabe. Simplemente eso me da confianza a mí, a mi persona. Me da confianza para decir, oh, ok, sí, es un trabajo bastante grande. Sí, este, tenemos la capacidad de hacer este trabajo o a veces puede ser negativo, a veces que es que no me gusta el trabajo, ¿verdad? No, está muy lejos de mi área, podría ser que está muy complicado, cositas así, ¿me entiendes? Por eso siempre me gusta ir como a, 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 a darme una probadita de lo que va a ser ese trabajo. Así que este trabajo ya lo vi y como ya lo vi, hay algo que yo voy a utilizar, que he utilizado mucho, eh, por mucho tiempo en mis trabajos. Es un tip que te voy a compartir y eso te va a dar a ti la oportunidad de echarte más trabajos a la bolsa. Hable pues, ya lo miro. ¡Vámonos riendo, Ricky! ¡Vámonos riendo, Ricky! ¡Vámonos riendo, Ricky! Venimos aquí llegando a este nuevo jale. Me han pedido que les haga un presupuesto. Es una, es un edificio, es una oficina de, eh, de negocios. Es una oficina de real estate. Eso es lo que es, de real estate aquí en Scass de la Arizona. Y como te darás cuenta, bueno, tienen pasto, tienen un poco de pasto allá. Tienen un poquito de pasto. Tienen más pasto aquí de este lado. El landscaping. Ah, pues está realmente grande el terreno. Llega hasta allá, hasta la carretera aquella, aquellos carros. Ahorita vamos a ir para allá porque hay algo que te quiero mostrar de aquel lado. Y obviamente hasta el edificio que está allá. Mira, eh, nosotros tenemos un trabajo que ya estamos manteniendo aquí por muchos años. Déjamelo, déjame te lo muestro. Es un trabajo que hemos mantenido ya por varios años. Este, este pastito necesita un poquito de ayuda, mira. Tiene varias áreas como esta que está, que está café, que está como que un poquito, un poquito quemado. Todo para allá, el landscaping. No vamos a ir todo para allá porque se me alargaría mucho este video, ¿ok? Así que ahorita a ver si podemos ir para allá. Y si no, pues te voy a grabar aquí algunos pedacitos. Este trabajo que ves aquí. Yo lo hago. Este que ves aquí. Ese que está allá. Yo lo hago de aquí para allá. Es muy grande, es muy grande este trabajo. Y hace unos años, curiosamente, hacíamos ese de ahí. Ese que está enfrente. Todo ese de allá. Hasta allá está grande también aquel. Lo hacíamos también antes de nosotros. Pero, pues, lo perdimos. Y ahora solo hacemos este grande. Así que si nos aprueban este trabajo. Si nos aprueban este trabajo, pues, va a estar a todo dar. Porque, pues, tiene... Lo vamos a meter en el mismo tiempo que vengamos para acá. Porque, obviamente, está aquí, ¿verdad? Ya no tenemos que andar navegando tanto por este... Para venir a hacer este trabajo. En el mismo viaje que vengamos de allá, venimos y nos aventamos este trabajito. Aquí voy llegando. Esta es la sección. Estoy llegando a la sección que te decía que estaba un poco descuidada. Donde se mira que los yarderos... Si miras tú esta hierba. Se mira que los yarderos aquí han descuidado esta parte. Entonces, aquí te voy a dar un tip para que te eches a la bolsa a tu cliente. Para que te lo ganes. Mira. Realmente, esto ocupa un clean up. Ocupa como que limpiarlo la primera vez. Un first time clean up. Lo que le llamamos. Limpiarlo la primera vez. Dejarlo bonito para que después de ahí ya empezamos a trabajar. Ya empezamos a mantenerlo de manera regular. Y obviamente, ya no dejarlo que se vuelva a ensuciar. Que se vuelva a enyerbar de la manera que está ahorita. Pero aquí es la parte donde yo te digo que hay que usar el colmillo. O sea, no hay que venir y decirle a tu cliente. No, mira nomás como tienes de cochino. Mira. ¿Cómo crees que yo voy a empezar a hacer el trabajo así? Está bien, está bien sucio. Échale colmillo, paisano. Mira, esto es lo que vas a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer en este cliente. ¿Ok? Con este cliente en particular. Y me gustaría que tú utilizaras esa misma técnica. Porque eso yo lo tengo garantizado. Lo tengo ya checado a través de los años. A mí me funciona muy bien. En vez de decirle a mi cliente. ¿Sabes qué? Mira. Te va a costar $1,500 dólares por limpiar esto. Por echarle matayerba. Por dejarlo bonito. Te va a costar tanto dinero. Realmente. Realmente no te va a costar tanto. Te va a costar quizás unas horas de trabajo. Y un poco de químico para matar la hierba. Para controlar la hierba. Y ya está. Si lo cobraras como un trabajo. Si fuera un trabajo más o menos de unos $1,500 dólares. Si lo cobraras como un trabajo. Pero si lo estás haciendo tú. Con tu gente. Realmente te sale por muchísimo menos de la mitad. ¿Ok? Yo se la voy a limpiar. Y se la voy a dejar bien bonita. Y ya después de ahí. Le voy a decir que la vamos a mantener. Pero. No le va a costar nada a él. Eso es lo curioso. Que a él no le va a costar nada. Esto es lo que voy a hacer. Mira. Le voy a decir. ¿Sabes qué? Este tipo se llama Anthony. El manager de aquí. Se llama Anthony. Y le voy a decir. ¿Sabes qué Anthony? La área. O sea. Esta área. Está en el este de la propiedad. Le voy a decir. Esta área. Realmente está bien cochina. Está bien sucia. Y él ya lo sabe. Él ya me dijo. Me dice. Esta área. La han descuidado mucho. No le han dado buen mantenimiento. Él ya sabe que está sucia. ¿Ok? Pero yo le voy a decir esto. Para animarle. ¿Sabes qué? No te preocupes. Yo te la voy a limpiar. Yo te la voy a limpiar. Como si fuera un. Un clean up inicial. Pero ¿Sabes qué? No te va a costar nada. No te va a costar nada. Si tú. Y yo. Hacemos trato. En otras palabras. Si me das este contrato. Si me das este trabajo. ¿Sabes qué? No te va a costar nada. No tienes que pagarme nada. Yo lo voy a hacer. De hecho. Yo al principio. Cuando estaba platicando. Cuando. Cuando llegué aquí. Y me enseñó esta área. Le digo. ¿Sabes qué? Eso va a requerir. Una. Un clean up inicial. Eso va a requerir. Que lo limpiemos. Antes de que yo te lo pueda mantener. Y lo que me dijo él. Sí. I know. That's how it works. Me dio a entender. Que él entendía. Me dio a entender. Que él entendía. Que se tenía que limpiar. Que no se podía empezar así. Pero yo. Le voy a. Le voy a sorprender. De esta manera. Y le voy a decir. ¿Sabes qué? No te preocupes. No te preocupes. No te tienes que preocupar. Por esta área. Porque yo la voy a limpiar. Y no te va a costar nada. ¿Entiendes? Que tan importante. En vez de que yo le dé. Un precio adicional. Un. Un. Un costo adicional. Ya empezando. Empezando. Nuestro. Nuestro trato. Me lo voy a echar a la bolsa. Diciéndole. Que yo lo voy a limpiar. Y él. No le tiene que costar nada. Ahora. ¿Esto es gratis? Para ti. Y para mí. Que ya tenemos colmillo. Haciendo esto. Sabes que no es gratis. Sabes que no es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque de alguna manera. Al rato va a salir más trabajito. De alguna manera. Al rato. Al rato. Vamos a tener que hacer un. Un cobro por ahí. Un cargo por ahí. Extra. Y le vamos a. A meter poquito de feria. Un poquito más. ¿Verdad? Para que esto. Al rato. Se recupere. No se va a recuperar. Ahora ahorita. Pero se va a recuperar. Más adelante. ¿Ok? Por ejemplo. Mira. Estos árboles. Estos árboles. Ya está bien. Fuera de control. Ya necesitan. Ya necesitan. Una trimeada. Cuando yo hago estos árboles. Si estos árboles. Les van a costar. Tres mil quinientos. ¿Entiendes? Por decir un número. Si les fueran a costar. Tres mil quinientos. Yo les voy a cobrar. Cuatro mil doscientos. ¿Ok? Para ese entonces. Ya tiene mi confianza. Para ese entonces. Ya hemos trabajado. Tiempo juntos. Para ese entonces. Ya sabe. Como yo trabajo. Es muy difícil. Que me rechace. A que yo haga los árboles. Porque siempre me trato. De ganar la confianza. Siempre trato. De que. De ganarme. La confianza del cliente. Con hechos. ¿Me entiendes? Con el trabajo. Y cuando tú te ganas. La confianza. Con el trabajo. Con los hechos. Es muy difícil. Que el cliente. Te rechace. Las demás ofertas. Que tú le pongas. Por ejemplo. Para trabajos adicionales. Como los árboles. Como esprallar las hierbas. Como agregarles grava. Meterles plantas. Cuando ellos se sienten. Bien contigo. Cuando tú has sido honesto. Desde el principio. Cuando tú les has. De alguna manera. Echado la mano. También. Como en este caso. Es como echarles la mano. Es como que. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Y no te tiene que costar nada. Eso lo aprecia al cliente. Te lo estás echando a la bolsa. ¿Ok? Entonces. Cuando vienen. Las oportunidades futuras. Es muy difícil. Que te las rechacen. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya ellos saben. Que tú eres una. Una persona íntegra. Una persona que les ha echado la mano. Una persona que es parte. De su equipo. Ahí quedamos. Voy a poner mis números juntos a la oficina. Voy rumbo a la oficina. A poner todo junto. Ya hice este presupuesto. Lo que me toca a mí ahora. Es poner mis números. Hacer mis cuentas. Y darle precio a este cliente. Lo más pronto que sea posible. Para que él se siga impresionando. Con mis servicios. Desde antes. Desde antes de empezar a trabajar con él. Ya yo le estoy dando una buena impresión. Lo que quiere decir. Que le va a dar confianza. Le va a crear confianza. No tengas miedo. De darle un poquito extra. Al cliente. No tengas miedo. De darle. De darle como un regalito. Como un incentivo. Para que él se anime. A trabajar contigo. Eso es lo que es. Es un incentivo. Para que él se anime. A trabajar contigo. Y diga. Creo que. Creo que. Esta persona. Tiene. Tiene. Una actividad profesional. Tiene por supuesto. Está dispuesto a ayudar. Está dispuesto a hacer. Parte del equipo de nosotros. Así que no tengas miedo. Así como yo le voy a dar a este cliente. Ese clean up. Prácticamente se lo voy a regalar. Entre comillas. Porque no es regalado. Se lo voy a regalar. Pero se lo voy a presentar. Él como regalado. Es como para darle. Esa primera impresión. ¿Ok? Como para causarle. Esa primera impresión. Y animarlo. A que. A que. A que él trabaje con nosotros. Y la manera que le estoy diciendo. Es. Este es. Este es mi manera. Este. Antony. Esta es mi manera de darte las gracias. Por haberme llamado. Si tú trabajas con nosotros. Si tú nos firmas el contrato. Entonces yo te voy a dar. Ese clean up. De gratis. Y no tienes que pagar nada. ¿Ok? Él como quiera. Ya sabía. Que tenía que pagar algo. Y cuando yo le digo. Que no tiene que pagar nada. Imagínate. Pues se queda. Oh. Me voy a ahorrar ese dinero. Que bueno. Y aparte. Lo estoy impresionando. Con darle el presupuesto rápido. Estoy impresionando. Con mis consejos. Con la experiencia. Entonces. Es un cliente. Que casi. Casi. Está a la bolsa. ¿Ok? Así que mis amigos. Ojalá que estos tips. De tu amigo. El yardero perrón. Sean de gran utilidad. Para ustedes. Me gustaría. Que los apliques. Para ver si funcionan. No te quedes así. Como ah no. Eso no sirve. Ah no. Yo lo hago de esta manera. Aplícalos. Aplícalos. Y si. Y me gustaría que me comentes. Oye yardero perrón. Que machín. Así le hice con mi otro trabajo. Así le hice. Con otro presupuesto que hice. Y me lo eché a la bolsa. Me gustaría que me dieras tu feedback. Tus comentarios. Para que. Para saber que vamos. En la dirección correcta. A mí me han funcionado de maravilla. Por eso los aplico. Cada vez que tengo la oportunidad. Pero quizás para ustedes. Puede ser un poquito diferente. Y es válido. ¿Verdad? No pasa nada. No me voy a ofender. Ni a sentir. Ni a ponerme muñeca. Porque no te sirven mis tips. No, no. No pasa nada. A mí sirven a mí. No necesariamente. Tienen que servir a ti. Pero ojalá. Ojalá que sí. Les tomes ventaja. Y que te sean de gran utilidad. Mis amigos. Como siempre. Es un gustazo compartirle mis tips. Compartirle mi experiencia que tengo. En lo que es el landscaping. Suscríbanse ahí. Háganme el comentario. Y por supuesto. Ya saben. Compartan este video por ahí. A alguien que lo pueda beneficiar. ¿Ok? Nos miramos el próximo video. Te mando un saludote desde aquí. Desde Phoenix, Arizona. Tu compa, Elgarro Perrón. ¡Para el mundo!